Pero, curiosamente, yo pensaba que esto era el cerro de la silla. Entonces, fue así como que, what? Hasta que me explicaron que realidad era esto. Voy con Sandra y le digo, wey, yo creí que el cerro de la silla era pues una silla normal. Y me dice, ah, pues yo también creía lo mismo. Entonces, creo que hay mucha gente confundida con esto. Pero bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Anacara Ventura, tengo 24 años. Estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Colima. Y soy originaria de Oaxaca, pero tengo mucho tiempo, 11 años viviendo en Colima. Así que ni de allá, ni más allá. Y fungo como Software Engineer en Density Labs. Soy Full Stack Developer, así que le hago de todo, todo morocho. Y bueno, me encanta pasar el tiempo con mis perrijos, mi familia y pues estar en Instagram. Y en Pinterest, me encanta hacer eso. Y Facebook. No tanto. Hola, mi nombre es Sandra Araceli Muñoz Vargas. Pocos me dicen Sandra y la mayoría Sandy. Tengo 23 años. Estudié la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Hace alrededor de dos años nos graduamos. Actualmente mi trabajo es Software Engineer en Density Labs en Colima. Soy Full Stack y bueno, me encanta el café. Mis perros, tengo cuatro, un gato. Me gusta programar y es algo que me gustaría hacer por mucho tiempo. Y bueno, ¿cómo comenzó todo? Estábamos a finales de semestre. Bueno, para esto Sandra y yo estudiamos en universidades distintas. Pero bueno, estábamos como viviendo vidas paralelas, casi muy similares. Y bueno, a finales de semestre, pues estábamos muy interesadas en como conocer el mundo de afuera, ¿no? Porque pues el típico miedo de que hiciste algo y no consigo trabajo. Siempre me aterraba eso. Entonces me acerqué a una comunidad que se llama Women Who Code. Bueno, Women Who Code es originaria de San Francisco. Pero en Colima la adaptaron con el nombre de Codificadas. Y ofrecen cursos para las chicas donde les enseñan a programar e incluirlas como en todo este ámbito de IT. Entonces yo asistí al curso que se llama Javaficadas. De este lado está Sandra. Sandra, aquí estoy yo. Realmente ni siquiera lo ubicaba. Era X para mí. Y también para mí. Y pues las dos, ¿no? Así queriendo aprender. Ah, sí, hay que asistir. Entonces nos enseñaron Java. Estábamos muy emocionadas. Y de ahí nos invitan a lo que es el Rails Bridge. Bueno, el Rails Bridge, para las que no sepan, es un contenido que ya está preparado. Básicamente es Rails. Es la introducción a Rails. Y pues nos estábamos emocionados por lo de Javaficadas. Entonces dijimos, pues vamos. Y este, pues era también de parte de Codificadas. Entonces eran puras mujeres. Y recuerdo que en ese evento estaba encabezado por Ana Castro. Ella era la líder de Women Who Code Colima. Y bueno, ahí estuvimos viernes y sábado, creo. El viernes fue la instalación de Ruby, Rails, que fue un terror. Porque era la primera vez de la consola. Y no sabíamos qué estábamos haciendo. Rails también decíamos, no, pues está chido. Puedo darle clic aquí y aparece esto. Y nos gustó, pero sí nos llamó muchísimo el interés. Nos abrió nuestro interés por completo desde ese evento. Ahí también se puede apreciar que una estaba enfrente de la otra. Y miren, cada quien en sus computadoras, como siempre. Y volvamos a vernos. Entonces, bueno. Ahí nos, la chava que había organizado. Regresamos a nuestra vida normal con Javaficadas. Y ok, vamos a las sesiones. Y nos llega un correo. Bueno, nos presenta a Edith, a Ana Castro. Porque les había llamado mucho la atención nuestro... Participación. Participación, enfoque con lo que habíamos hecho en el evento. Y pues nos dice, ah, ¿saben qué? Existe algo que se llama el Rails Girls Summit of Code. Que es una organización que es para atraer a más mujeres, más talentos, para que desarrollen un proyecto open source. Se abre cada año. Esta es la liga. Y puede, bueno, consta el programa de dos trainees. O alguien que no necesariamente tiene que ser del área, pero que quiera y tenga muchas ganas de aprender a codificar. Y con dos coaches. Entonces, ellos son los que te guían durante el proceso por tres meses. Y te dan una beca de $1,500 dólares. Así que si quieren aplicar, pueden hacerlo. Bueno, nosotros en Density pensamos para el siguiente año. Porque creo que ahorita ya se cerró la plataforma. Aplicar y coachar ahora nosotras a alguien más. Y que, pues, bueno, les cambie la vida como nosotros. Entonces, pues, muy emocionadas. Porque, pues, nos habían invitado a trabajar. Y en ese tiempo, pues, yo estaba en la escuela. Ella también. Y nos invitan a un café. Y, pues, todo en inglés. Así, para empezar. Y ya no sabíamos ni qué hacer. Porque, pues, yo así como que, ajá, hi. Y todo, ¿no? Este, ya amistad o algo así, ¿no? Sí, fue verdad. O así como que, mhm. Y ya, este, nos leían todo en inglés. Y ya ellos nos ayudaron, nos apoyaron. Enviamos la aplicación. Bueno, el formulario. Un día antes, así todo a quemarropa y todo. Pero lo logramos. Desgraciadamente, no quedamos. Pero, bueno, nosotros estábamos ya súper emocionadas. Y, obviamente, no íbamos a perder la oportunidad. Así que, prácticamente, obligamos a nuestros coaches que hablaran con el dueño del proyecto. Para que, no nos importaba la beca. Lo que queríamos era aprender. Entonces, hablamos con ellos. Dijimos, ¿saben qué? Pues, díganle al chavo que estaba en Portland que queremos participar de todos modos. Nuestro trabajo que sea gratis, pero enséñenos. Entonces, ellos aceptaron. Y, pues, el chavo del proyecto. Dueño. ¿El dueño? No, recuerdo su nombre. ¿Andrew? ¿Qué se llamaba? Andrew, 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 Andrew. Y ya, y nos acepta. Entonces, fue así como que, yes, lo hicimos. Y ya, ahora lo complicado era encontrar el espacio de trabajo. Porque ahí en la empresa que estaba ofreciendo ese programa también, pues, no habíamos quedado. Entonces, hicimos también que nos apoyaran y que nos dieran el espacio de trabajo. Porque, pues, nos dieron Compus, una Mac Mini. Una Mac Mini, un tablón, dos sillas, un teclado, dos teclados. Porque era para el programming. El primero de julio fue cuando conocí a Sandra. O sea, ya la había visto, pero fue como que la primera vez que, hola, soy Karen. Y ella, hola, soy Sandra. Y ya, este, fue ahí, ¿no? Cuando, pues, al principio la vi un poco rara, pero dije, pues, ya, ni modo. No, si yo me tuve que convivir con ella. Sí. Bueno, ella es Ana. Casi no se ve su Twitter. Y él es Fer Perales. Ellos fueron nuestros dos mentores. Y, pues, son, ahorita es como nuestros padres. Son buenos amigos. Fueron, la verdad, ellos dedicaron tiempo extra. O sea, nadie les pagó para que nos enseñaran. Y estamos muy agradecidos con ellos porque nos cambiaron por completo nuestra forma de ver la programación. Y, bueno, cuando estábamos, como estábamos a punto de salir de la escuela, era como, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ellos, gracias a ellos, pues, nos cambió todo. Y estas fueron algunas de las tecnologías que aprendimos en esos tres meses. Entonces, la terminal, Git, GitHub, Ruby, quedamos enamoradas con Ruby, Rails, era un monstruo para nosotras en ese entonces. El open source, JavaScript, HTML y CSS. Fue súper padre. Y, bueno, no lo puse ahí, pero en esos tres meses nos tuvimos que esforzar muchísimo con el inglés porque no teníamos nada. Nada, en las llamadas que teníamos con nuestro mentor de… ¿dónde? Ah, Andrew, nos daba muchísimo miedo estar en la cámara. O sea, no podemos estar nosotros, estábamos, nuestros mentores hablaban con él, pero nosotros estábamos así, no nos asomamos. Y los escuchábamos y así de, no, pues sí, ajá. Y no sabíamos de qué hablaban. Y nuestros mentores nos decían las siguientes tareas o cómo escribíamos también los commits, ¿no? Porque todo es en inglés. Y fue un paso muy grande para nosotras porque al mismo tiempo que aprendíamos tecnologías, también aprendíamos inglés. Sí. Durante tres meses, ¿qué fue lo que duró el programa? Era así, llegar a la casa y leer todo en inglés, aunque no entendía casi nada, pero era, pues, bueno, sé que de algo me va a servir. Lé, lé, lé. Ella usaba mucho un acordeón, me acuerdo que tenía una libreta toda llena de palabra en inglés, español, inglés, español. Y pregúntame, pregúntame, así nos agarramos. Así es, sí, mucho trabajo. Bueno, entre otras cosas, pasando nuestro verano de código, concursamos en un hackatón en Colima, patrocinado por el Major League Hacking, que vamos en primer lugar. Yo hice una contribución a OpenStack, Trouble Repositorio. Ella fue a un festival de software libre a dar una plática también y estuvo en Mentes Libres. ¿Mentes Libres era un programa? Es un programa, creo que ahorita yo no estaba vigente, pero igual te apoyaban para desarrollar una idea. Gracias. Siempre apoyándome, ¿ve? A donde puedes desarrollar una idea y es Open Source y también me becaron ahí. Y ambas comenzamos a ser parte de Women Who Code Colima y de Codificadas. Después de un año o seis meses, no recuerdo, comenzamos a darnos otros cursos de Baby Steps para niñas que querían aprender, chavas. Y pues estamos muy orgullosas de eso. Bueno, y ya, ¿no? Se acaba el programa y pues ya ahora sí era hora de hacer las prácticas profesionales. Y ahí en la empresa en la que nos prestó los coaches y el espacio, pues hicimos nuestra… bueno, nos ofrecieron el primer trabajo. Nos ofrecieron el primer trabajo. Y bueno, es consultoría de desarrollo en e-commerce y así como que a nosotras, ah, pues sí, Simón, ajá, ¿qué está pasando? Mi vida era así como que eran muchas cosas nuevas, desde aprender nuevas metodologías, ya tener contacto con un cliente, estar todos los días en juntas. Y pues era algo realmente… creo que al principio fue un poco, no estresante, pero sí un poco rudo, porque pues fue un cambio súper diferente. No era lo mismo que estar en un proyecto en la escuela o que pues lo hacías por terminarlo. O sea, ahí era como compromiso día a día y pues un chingo de tecnología… perdón, muchas tecnologías… Muchas tecnologías para… que teníamos que aprender. Entonces fue un reto. Tranquila. Todo va a estar bien. Dijeron que fuera yo, así que… Me ponen el pi en la grabación. Así que fue todo un reto, pero igual pues aprendimos muchísimo. Estuvimos en proyectos importantes para clientes pues de Estados Unidos. Y así estaba literalmente durante el tiempo que estuve en mi primer trabajo, no tenía ni idea, así como que… Ah, sí, yo ahorita lo mando. Y así de… ¿Cómo me ayudas, oye? ¿Me explicas? Entonces, una de las… bueno, muchas de las preguntas era así como que… ¿Qué me voy a poner a hacer? O sea, no sé. Y realmente era también como el miedo a lo desconocido, porque pues te decían… Ah, sí, vamos a entrar a Junta. Y yo, Junta, ¿tengo que hablar yo? ¿No? Y así era, o sea, un montón de cosas. Otra de las cosas también era, y si me equivoco. Siento que a veces no se tiene eso, como que nos da esta pena, ¿no? De que el código a lo mejor lo vea alguien más y si me equivoco y estoy súper mal o newbie para que todos critiquen mi código, pero obviamente eso no pasa. Si estás mal, o sea, que tiene que estés mal, estás ahí para aprender y pues realmente no tenemos experiencia. Todos saben, cuando no tienes experiencia, saben qué nivel tienes y esperan que tú pues no desarrolles una aplicación en cinco minutos y pues tires código así como los grandes, ¿no? Entonces, esa era una de las preguntas, pero creo que muchos pasan por esto, pero vale. O sea, sigue la vida, sigue. Y bueno, otras cosas es también, y si me preguntan algo y no lo sé, es como que no tienes que saberlo todo. Y si no lo sabes, ¿qué tiene? O sea, yo ahorita programo algo, oye, ¿me explicas? Porque no sé, estoy en que a lo mejor quizás son conceptos básicos, pero pues no lo sabes. Entonces, nunca es tarde para aprender y no se sientan mal por ello. Y bueno, las preguntas tontas, que nunca son tontas. Y si algo falla por mi culpa, ¿o borro el repo? ¿O borro el repo? Yo borré el repo, tengo que admitirlo. Sí. Pero que esto de historia casi nadie lo sabe. En realidad no sabía qué hacía. Y pues lo borré. Ya al final se dieron cuenta nuestros mentores que yo fui. Sí. Maldito GitHub. ¿Quién habrá sido hasta que encontramos a la culpable? Este, bueno, en nuestro primer trabajo aprendimos conceptos básicos de e-commerce. El checkout del PDP, los métodos de pago. Y bueno, Karen estuvo unos meses en Subin. Creo que era una librería virtual. Y las dos, al iniciar, estuvimos en Athlete Originals. Era un e-commerce y la base era Solidus. Solidus es un e-commerce open source. Y bueno, ahí aprendimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tuvimos varios mentores, creo. Y no nos dejaron solas. Pero sí, fue algo muy, muy retador. Ahí sí nos aventaron con un project manager de Nueva York. Y ya saben cómo hablan. Y nosotras súper nerviosas en cada stand-up. Y era de Karen y yo nos ayudamos. ¿Y qué dijo, qué dijo, qué dijo? Y este, porque no era lo mismo estudiar que estar hablando o escuchar y rápido responder. Y fue un reto. De verdad lo fue. Nos vamos a ir un poquito rápido porque ya quedan cinco minutos. Y ya. Bueno, cosas que aprendimos. El inglés fundamental. Así que pónganse a estudiar. Si no lo saben todavía. Buena comunicación con tu equipo. El Play Programming, que te ayuda a desarrollarte en el área de mejor manera. El Shadow. Y siempre preguntar cuando estés atorado que es algo muy importante. Bueno. Nuestro segundo trabajo. ¿Por qué lo decidimos? Bueno, se nos dio la oportunidad de un CEO de esa empresa. Nos contactó y nos dijo que tenían un nuevo programa. Que querían integrar juniors a su empresa. La mayoría de los desarrolladores de ahí ya tenían más de diez años de experiencia. Y pues nos pareció muy tentador. Dijimos que sí. Y continuamos con entrevistas técnicas. Nunca habíamos tenido entrevistas técnicas. Porque en nuestro primer trabajo comenzamos con las prácticas profesionales. Entonces nos brincamos ese paso. Para nosotras las entrevistas técnicas pues era un terror. Tuvimos que estar estudiando. Y no sé cuántas semanas estuvimos estudiando. La veladora a un lado ahí. Sí. Cualquier cosa. Fue mucho miedo. Fue mucho miedo. Pero las pasamos. Y estuvimos trabajando desde casa. Sí. Aunque muchos tienen la idea de que trabajar desde casa es así a veces. Pero no siempre. Se nos dio la oportunidad de trabajar desde Colima siendo juniors. Y sabemos que eso era muy complicado para la empresa. Porque cuando eres de bajo nivel al menos necesitas estar en el mismo lugar físico para que te puedan apoyar más fácil. Pero nosotros nos dieron la facilidad de estar desde nuestra casa. Y era la primera vez que hacíamos eso. Porque en nuestro primer trabajo teníamos nuestra oficina. O sea, todo era ahí físico. Y teníamos que estar en contacto con ellos. Y pues sí, fue un reto. Fue un reto porque no sabíamos. La comunicación es totalmente diferente. Debes de mantener actualizado. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué horas vas a comenzar? ¿A qué horas vas a salir? ¿O vas a tomarte un break? ¿O vas a ir a la tienda? Por no sé, lo que sea. Entonces la comunicación fue un factor muy importante en nuestro segundo trabajo. Y la organización de los tiempos era súper padre porque terminábamos. Empezábamos a las 8 de la mañana creo y terminábamos a las 4, a veces a las 5. Y ya pues teníamos toda la tarde libre o nos íbamos al crossfit o hacíamos otra cosa. Entonces esta parte de organización del tiempo estaba muy chido. Eras más productivo. Y otra cosa que es importante es que los espacios de trabajo, al menos ya sabías en qué espacios podías trabajar. Yo definitivamente la cama no. Ella es una cama, programa, en el sillón, en todos lados. Pero también es algo que aprendimos. Sí, así es lo que más... Bueno, y esa es otra cosa que nos aventamos. Porque ellos nos habían dicho hasta el inicio que íbamos a hacer Rails. Pero no hicimos Rails. Yo hice Adobe Experience Manager. Estuve haciendo Java. Lo aprendí porque no sabía. Y ella estuve haciendo Demandware. No sé qué cosas raras hacía, pero ella hacía Demandware. Y conocimos Bitbucket. Todo fue completamente diferente a nuestro primer trabajo. Y es algo que nosotras les queremos recomendar. Que siempre se animen. Al menos nosotras que tenemos un poquito de experiencia. O sea, no teníamos cinco años. No era como que me voy a casar con Rails y nomás vamos a hacer Rails y ya no quiero nada más. Entonces, eso les recomendamos. Que tengan, que conozcan más tecnologías. Que su expertise esté más amplio. Que puedan decir esto sí me gustó, esto no me gustó. Y ya tal vez en unos años ya se puedan enfocar más. Pero recuerdo que cuando asistimos a la primer junta de la compañía, cuando nos contrataron, fue así como que, ok, hacían Rails y nosotros sí. Y esperaba yo que dijeran, ah, pues van a entrar a un proyecto de Rails. Ah, pues aquí no van a hacer eso. Y yo así, volteé a ver a Sandra y le dije, creo que ya me voy. Ah, sí, porque realmente sí como que era miedo a lo desconocido. Y pues era una tecnología que nunca había usado, pero pasamos. Como todas las startups, pues tienen momentos buenos, momentos bajos, malos, tristes. Entonces, hubo un recorte y nos fuimos. Nos fuimos. Pues sí, nos fuimos. Varios. No, nomás nosotras. Nos aclararon que era nuestra performance, que fue por cosas financieras. Entonces, pues, pues ya, así estábamos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Dale. Me acuerdo que llegó a mi casa así, güey, 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 ¿qué vamos a hacer? Y yo así como que vivimos a siete casas de distancia. Es que durante todo el proceso nos hemos hecho mejores amigas, así que todo hemos compartido juntas. Y bueno, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer? O sea, igual lo mismo. ¿Qué voy a hacer sin trabajo? Pues dinero, es lo que necesito. Pero necesito actualizar mi currículum, hace tiempo que no lo tocaba. Pero sí tengo poca experiencia, también era como algo que no se complejaba, porque habíamos aprendido un poquito de ya y de aquí, pero ok, ¿en cuál soy más fuerte? Entonces, sí, era como algo preocupante. Necesito ponerme a estudiar otra vez por el proceso de las entrevistas, un poco igual nerviosas por, o sea, lo que implica pues toda una entrevista y todo el proceso, ¿no? Y ahora qué, Rails, Ruby, AM, The Manware, no sabíamos. Entonces, otra de las cosas es que las dos nos inclinábamos más por Rails, porque pues Rails está muy chido, así que me sé Rails. Pero ya no recordábamos tanto porque hacía mucho tiempo que lo habíamos dejado. Y pues bueno, ¿qué íbamos a hacer? Y afortunadamente alguien nos respondió. Y súper contentas porque nos contestó Density Labs. Y Density Labs, que es patrocinador. Y Adela y Federico fundaron la empresa hace dos años. Ellos son esposos. Y... ¡Aww! ¡Allá está Adela! Volte a verla. Y nos contestaron, entonces fue así como que, ¡eh! Y las dos juntas, entonces fue algo que como que al destino nos quiere separar. Entonces estábamos muy contentas de estar ahí. Como les decía, comenzaron ellos dos. Al principio creo que era un solo developer. Ahorita somos... ¡30! Entonces eso está súper chido. En dos años. En dos años. Esto es un poco de la parte de la familia Density, casi no se alcanza a distinguir. Pero bueno, es parte del equipo. Utilizamos esas tecnologías. React, Ruby, Rails, JavaScript, Jenkins y... ¡Node! ¡Ajá! Y HTML y CSS. Bueno, el día a día en Density, como ven esa foto, perdón Adela, olviden esto que está aquí. No crean que así no las pasamos todos los días, pero casi no se alcanza a ver. Pero realmente así, así como se ven ellos y lo que transmiten es lo que pasa en la empresa. O sea, a mí, creo que de todas las que he estado, bueno, solo dos anteriores y esta, no puedo decir muchas. Todas, todas, para que la escuches. Imponente. Ha sido la que más me ha gustado porque me siento libre. Él es también desarrollador y está conmigo en un proyecto. De hecho, ahorita también está ella conmigo ahí y él. Entonces, no se siente esa distinción de es tu jefe y pues ustedes son mis subordinados. Trabajen. Pero, o sea, no, es súper genial porque tiene mucha experiencia y algo que no sabemos, nos dice, a ver, entendieron, saben qué chicas, a ver cómo van. Entonces, me encanta eso de poder platicar tú por tú con él o que nos ayude y nos apoye. O con Adela de que, pues, no sé, o sea, se siente como esa vibra. O sea, todos, aunque quizás no nos conozcamos de vista, pues, en los canales te sientes como libre de interactuar con ellos porque, pues, todos son muy chidos. Sí, todos son muy chidos. Y sobre todo que están como, ¿cómo se dice? Alguien de la palabra. Pero están dispuestos a ayudarte y apoyarte a enseñar, a que aprendes algo nuevo. Entonces, eso me encanta de Density y, pues, están como muy en la onda de querer incluir a más mujeres. Estamos contratando por si alguien gusta, pues, enviar su currículum.